Vamos con broche de oro, las veintitantas computadoras. Cuídenlas, no las vayan a dejar empeñadas por ahí en algún restaurante. Los hombres no se las vayan a llevar al novio. O a los hombres casados. Y ellos se las vayan a llevar por ahí, ¿verdad? ¿Qué fue entrenada? ¿Ves hijos? Sí, ahí está, ahí está. Las quince personas que están afuera ya me han visto de camino. A ver, Ana, te entrego. Se va a entregar entonces, son cuatro. La del maestro es... Abuglio, 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 ¿verdad? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se hace? Abuglio. Obviamente la creencia del lector y la suficientemente. Ya le entregamos. Se la entregamos. A una de ellas. Para la creencia. ¿Qué es lo que se hace? Sí. Además está, pero tiene que la creencia. Se lo tiene. De acuerdo a la creencia. Lo molesta aquí, por favor. ¿Quién no hay siquiera? Este es el recibo de recursos con el cual se pagó la compu para que nosotros podamos modificar la lana que salió. ¿Máora Garzón? ¿Máora ya se le entregó? No, si no, son las que le entregó. Bueno, un aplauso para el señor presidente, ¿no? ¿Nada más está un chiquito? Andrés, oiga, nos cumplieron la alianza. ¿Van a salir candidatos ahí, quizás? ¿Van a la unidad? ¿Cómo se siente? ¿Prior? ¿Profe? ¿Cómo se siente de recibir? ¿Cómo se siente de recibir un apoyo por parte del Ayuntamiento Municipal para la Educación? Mira, el apoyo que estamos recibiendo en este momento es muy fundamental para garantizar o eficitar el servicio en cuanto al respecto educativo. Yo soy supervisor de una zona escolar, por lo tanto, pues, estamos muy agradecidos, no tan solo nosotros, sino que la comunidad escolar, a los maestros que estamos aglutinados en esta zona escolar de 030, por lo tanto, pero no es muy agradecidos en este momento. Estoy bien motivado, valió la pena esperar un buen tiempo, tarde pero seguro. Y un gran trabajo que ha hecho el presidente municipal. Así es, está promoviendo, está fortaleciendo la educación en nuestro municipio. ¿Su nombre regáleme? Felicísimo, gracias. ¿Está felicísimo, profesor? No, sí. Claro. ¿O no lo puedo llamar? Gracias, señor supervisor.